jersey con franjo siempre javi no jersey con franja y jersey con franja porque creo yo que como decíamos no nace el club o la organización no nació con franja web pero realmente hay cosas muy importantes que han pasado con la franja web digo yo sé que tal vez el ascenso pues no no veníamos no tenía la franja no hay cosas también muy chingonas que no ha pasado pero la mayoría de las cosas si tú te acuerdas de los campeonatos el 2017 en la cancha de aquellos pues teníamos la franja no en el en el 2016 contra américa no pero en el 2011 sí entonces hay ciertas cosas el primer campeón de nuevo león pues fue con una franja no en medio entonces es parte de una identidad y eso es también es lo que recalcábamos o reclamamos un poquito a los diseños actuales de que mantén la identidad web y no es por compararnos web pero bueno o hacer una comparación pero no porque queremos ser como boca no pero cuando has visto una camiseta boca local web que le quiten la franja web está muy difícil web está muy difícil de encontrar eso porque pues es parte de la identidad de un club web entonces creo yo que definitivamente para mí a mí sí me gustaría la franja la palabra tigres o no podemos también discutirlo pero creo que con la franja si toda la vida